¿Cómo formar el formador? ¿Hacer un plan de formación? ¿En qué formar nuestra gente? Pues para eso, como sabéis, la clave son los equipos. ¿Personas? ¿Y qué procesos o qué procesitos clave quiero que conozcan en mi equipo? Utilizamos mucho la matriz I-LUO, que sin explicaros demasiado seguro que sabéis qué significa. ¿Qué significa que María P. aquí no tiene nada? Significa que María P. aquí ni siquiera ha recibido formación, seguramente. ¿La I qué significará de Ricardo C. en el proceso 1? Por ejemplo, que Ricardo P. en el proceso 1 ha recibido formación. ¿Quiere decir que lo haga bien del todo? No, todavía. Ha recibido formación. ¿La L qué querrá decir? ¿Qué quede en el proceso 2? Pues que aparte de haber recibido formación, la L querrá decir que sabe hacer bien las cosas, la lo sabe hacer con la calidad. La U de Rafa L, igual soy yo, en el proceso 3, ¿qué querrá decir la U? La U querrá decir que Rafa L en el proceso 3, aparte de haber recibido formación y aparte de hacerlo con la calidad, lo hace en el tiempo que corresponde. Porque no vale con hacerlo bien solo, vale que hacerlo en el tiempo que definamos que hay que hacer las cosas. Y la O, el cuadrado completo, ¿qué querrá decir? De Pedro G. en el proceso 1, que aparte de recibir formación, aparte de hacer las cosas bien y aparte de hacerlo en el tiempo que corresponde, pues Pedro G. en el proceso 1 es capaz de formar a otro. Y esto es muy bueno, saber tu equipo cómo está en cada uno de los procesos clave o importantes te define cómo estás. Y si tú defines por otro lado cómo quieres estar para tal fecha, yo quiero tener a dos personas con capacidad de formar y que sepan hacerlo en el tiempo, yo quiero tres personas con la capacidad de formar. Si sabes cómo estás y defines cómo quieres estar, podrás hacer tu plan de formación.